Si observamos en las líneas del tiempo, tenemos algunos hechos que sucedieron casi de manera simultánea en cierta época, tanto en Bizancio, el Islam, China, Japón e India. Veamos. En la dinastía Sui, que fue en el siglo VI, fue el nacimiento de Mahoma. En la dinastía Tan, que sucedió entre los siglos VI y VII, los hechos que sucedieron fueron ataques vikingos, periodo Nara y la expansión del Islam. En la dinastía Song, entre los siglos X y XI, sucedieron las cruzadas, el saqueo de Constantinopla, Jerusalén es conquistada por los musulmanes y el shogunato de Japón. En la dinastía Yuan, sucedido entre los siglos XII y XIII, algunos hechos fueron la dinastía Ming, la aparición de la peste negra y el shogunato en Japón. Y en la caída del imperio romano, entre los siglos XVI y XVII, uno de los eventos que ocurrieron fue la dinastía Ming. Ahora, en el siguiente mapa, colorearemos los reinos como se pide, morado el reino de Inglaterra, verde el reino de España, rojo el reino de Francia, naranja los reinos germánicos, de azul el imperio bizantino y el islam de amarillo. Observa el mapa que se encuentra a tu derecha para que puedas realizar el tuyo en tu libro.